¿Qué tal? Video tutorial número 29 del curso de AngularJS en el que vamos a empezar a crear tablas usando el poder de la directiva NGGIT de Angular. Lo primero que necesitamos son datos para llenar las tablas. En la mayoría de los casos podemos llamar a un web service que nos devuelva esos datos. Es justo lo que veremos en el siguiente proyecto que desarrollaremos en el curso. Pero de momento podemos simular la respuesta de un web service creando un archivo estático JSON e incluyendo en él algunos valores. Así que dentro del directorio app de nuestro proyecto creamos este archivo al que he llamado miembros.json y le añadimos algunos datos Dumi. Veamos ahora cómo hacer para cargar estos datos en nuestro controller. Vamos a nuestro archivo miembros.js y en primer lugar como siempre vamos a eliminar el modelo que crea por defecto Geoman y vamos a empezar por añadir dentro de la función del controller miembros.controller un nuevo parámetro. Y dentro de la función añadimos el siguiente código. Como puedes ver lo que hemos hecho aquí es en primer lugar inyectar el servicio HTTP dentro de nuestro controller y a continuación usamos el método GET de HTTP para hacer una petición HTTP a el archivo miembros.json que creamos hace un momento. La respuesta de este servicio HTTP nos devolverá dos métodos que se llaman SISES and Error. Lo que hacemos aquí es indicar lo que tiene que hacer en caso de que devuelva SISES que es poblar nuestro modelo miembros con los datos que devuelva. Veremos en su momento como decía antes un proyecto completo de trabajar con Web Service Res desde AngularJS. De momento con esto nos llega. Ahora que tenemos el modelo ya preparado tenemos que inicializar NGGRIT y lo hacemos con el siguiente código. Con esto el trabajo en el controller está finalizado. Vamos ahora al avión, al parcial. Y sustituimos el párrafo que crea por defecto Geoman por el marco para nuestra tabla con este sencillo código. Tenemos también que definir el ancho y el alto de la tabla y lo vamos a hacer configurando ese ancho y alto en las propiedades CSS. Aquí estamos en el archivo main CSS y vamos a crear dos propiedades para GRID STYLE, width y height. Ten en cuenta que es importante al menos definir la propiedad height, la altura, para que NGGRIT sepa el área dentro de la cual debe renderizar la tabla. Si no ponemos la propiedad altura, NGGRIT lo que hace es utilizar por defecto la altura que tenga el contenedor padre. Pero esto puede ser en ocasiones que se te muestre exclusivamente una única fila. Así que la altura siempre debe definirse. Vamos a salvar todo y ver el resultado. Puede que en ocasiones con cambios en CSS sea necesario refrescar la página para que se vea. No siempre, ahora no hizo falta. Observa como aquí tenemos los datos organizados en una tabla, pero sin tener que hacer nada más. Como ya son organizables, reordenables por columnas. Están ahora por número, pero observa como puedo pulsar en nombre y me lo organiza por nombre, en fidelidad, en cualquiera de las columnas que tenemos, sin haber hecho absolutamente nada. Podemos verlo, primer ejemplo de la magia del trabajo con tablas en AngularJS. Pero solo la primera de las muchas maravillas que pueden hacerse y que seguiremos viendo en los próximos videotutoriales. Nada más por hoy, os hablo Jesús Conde, nos vemos.